Muy bien, Las Leonas en Mendoza. Claro que sí, vamos con el hockey, Pablo. Bueno, finalizaron primeras en su grupo, pero un partido extrañísimo frente a Inglaterra porque venían igualando en un tanto hasta el final y allí una ráfaga de goles cambió la historia del grupo porque finalmente la Argentina se clasificó en el primer lugar del grupo B por diferencia de gol y de esta manera permitió superar a Australia, su rival más difícil en el grupo. Por el 4 a 1 que fue el resultado final, ¿no? Sophie Bray a los 7 minutos del primer cuarto puso en ventaja al equipo británico pero Carla Rebecki hizo un golazo impresionante allí abajo para definir fuerte y establecer el 1 a 1. Delphina Merino le dio ventaja más tarde en el último cuarto. Le dio ese corner corto que estábamos bien observados por una jugada bien preparada por Silvina de Lía, ¿no? Lucchetti, Rosario fue la que amplió en el minuto 11 y finalmente otra vez Delfina Merino consiguió el agónico tanto que le dio el primer lugar a la Argentina del grupo. Argentina y Australia finalizaron con 7 puntos. Las dirigidas por Capurro en el primer lugar más 4. Recordemos que Australia tenía más 3. Más temprano, el conjunto australiano había goleado 5-2 a Alemania. Por eso estalló el estadio de Mendoza al saber la diferencia de la Argentina y este festejo, ¿no? Tremendo. Las Leonas golearon en un partido donde el resultado es mentiroso, ¿eh? Fue bastante equilibrado. Gracias. Gracias. Gracias.